Música 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 Okay guys, so we're ready to start the wine tasting free wine tasting please proceed forward to the welcome table mmmm, muy bien muy bien que es muy bien que es muy bien no es como la mezcla pero muy bien ¿Puedo probar? ¿Has estado aquí antes? Bienvenido, gracias Chardonnay 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 ¿Tienes que son los ricos? ¿Tienes que son los ricos? ¿Tienes que son los ricos? No es muy bien No es mi jam Chablis Es un semi-dry white They're made from the locally grown Mustardine grapes This cures very well with shellfish, poultry and king sauce And for the kids The grapes that we use to make the wine, you can get the juice for the kids on the inside Oh, nice When you go The refrigerator is on the right-hand side Oh, yes Grab two barbles Perfect, thank you You too Thank you That's good That's definitely good Okay guys, so this one is literally my favorite I love it Did you hear that? It's my favorite It's on sale today for 25% off of the case Well, I'm taking it She's taking a whole case We're taking a whole case You can't do that No No That is Oh, this is my favorite one You don't know Two One for every day I'm sorry Have fun You too Guys, this is where they make the wine This one is southern white Yep I've had this one And this one is good too Yes And it also makes a really good sangria Pair it with a nice spicy dish A nice cheese treat Oh, I see those cheese This is, this is, this is This one and sun blush are my favorite They're so good I like them all Yes, I know, right? You can't decide Southern red Best seller This one is the best seller You read that? And obviously it's his favorite And my favorite too You serve it chill Oh my god Mm-hmm It's a good thing Oh yeah, we've had Yeah, with the frozen Mm-hmm It's good Perfect Thank you What does that mean? Oh my god, guys This is so good Yes, yes, yes This is good But not afforded Very, very good Dessert style wine A muscadine blend With cream sherry Blended in Oh Oh, you're good It's perfect It's pretty Mm-hmm Thank you Just toss your cups here Enter the retail Look for the stairs left And head on up Perfect, thank you So my dad literally is holding up the line Right there Right there Right there He does not know the flow Try and go Try and go Try and go Stray away Felix That I just finished I just finished And circular To go To go To the next part of the tour You finished? No I was waiting for you About 40 minutes You don't know Circular? Those old ones They took my hands Yeah What a show What a show Let's go So we're going up the stairs This is where they sent us After the tour So let's see what's up There's another area Very nice Pink Crescendo Sweet light bodied sparkling wine Pink Crescendo Sweet light bodied sparkling wine The only one with the cinders The only one with the cinders The taste begins here Alright Thank you Try it with dessert You like a sour version of champagne The only one you're here with normal Oh that's sweet Oh that's sweet That's so good That's so good Ruby port Dessert Full body wine Sweat and Farah desserts Pair with rich cheeses and desserts Exactly There's a second fermentation there Oh I can never Thank you Thank you It's pretty It looks Yeah it's really really cute This is going to be our port It's a dessert wine So it's 18% of wine Very strong And very sweet 18%? Yes Nice That's my type of wine It's not cream sherry Mmm Ruby port Great As an ice cream topping Pour it over your ice cream Oh wow Blend it into some whipped cream Put it on a cheesecake Delicious Tastes like a shot It's good Oh yeah It's good though Oh wow Yeah Oh that's a great Oh that's a great That's a great Medals have been covered ¿No? Un tiempo hace que yo estaba aquí Pero aún hiciste el servicio ¿Pero, ¿3 o 4? No, ¿4? ¿Quién es el 4? Mira, vamos a probar el vino Y nos van a dar una de las casas aquí ¿Qué es eso? Es que el vino de la casa Sí, hay diferentes tipos de vino Sí, es diferente tipo de vino Sí, el primer vino que voy a probar es el Reservé Cabernet Sauvignon Reservé Cabernet Sauvignon La uva, la grape juice Así que usamos grape juice de Napa Valley, California Sí, Napa Valley De Napa Valley, vienen acá a recibir Y es una experiencia muy agradable Con una experiencia religiosa La verdad es que es este Es ponerse me lo siento El vino que escucha en la background Es mi padre Se dice algo Es decir, te voy a decir Es como una experiencia religiosa Oh, sí Es el sonido Así que lo supongo Así que la voz Así que duele de la caza La derecha Así que me recomiendo Lo empezamos con el cabernet Ok Es estar muy bien con Algo O5 O2 Eso sería una perfecta Para ver con la torta Por ejemplo Y el segundo vino aquí es el Petit Syrah. También usamos bebidas de California para hacer ese vino. Pero va a ser un poco más de un experimento. Eso significa que va a tener un tonelante y un tonelante. Y va a ir muy bien con cualquier cosa que se siente. Así que esto va a ir muy bien con el barbeque. ¡Muy bien! ¡Vamos! Tengo dos. Dos diferentes. ¡Oh! ¡No! Sí, sí, sí. ¡Tú nos vamos a ir en la clube! ¿Vale? ¿Vale? Sí, por supuesto. Vamos a ir a la cama. ¡Vamos a ir a la drama! ¿Y aas? vamos a comenzar con este que ya nos dijo este es el dryer pero me gusta este más el dryer, no vale el vino, vamos a empezar oh, este es donde hacen el vino chicos amazing fermentation tanks wow, they hold up to 480,000 gallons of wine I need one of those at my house bueno, es que normalmente está el señor hablando pero ya no, ya no está están trabajando hey man, how are you doing? I'm good thank you for the tour you're welcome etiqueta mira, producen 1.7 millones de botellas de vino al año y nosotros acabamos de venir de esta área esta área es el wine tour que nosotros habíamos hecho ahorita mira, muchachita como estás? hi thank you for coming you're welcome esto, ¿qué era esto? ¿qué? esto, eso esto es un press una imprimidora impresora ¿impresora? ¿por qué? ¿qué va a imprimir? no, no va a imprimir ¿imprime el papel? tú pones una prensa sí, porque yo dije va a imprimir las uvas aquí dentro silencio, rana el espacio reunido y esto va apretando las uvas y tú vas dándole vuelta apretando las uvas y el líquido sale por ahí oh, that's cool entonces cuando yo estaba en Italia había una de estas que me la vendían en un avión con un flimar que me la vendían 150 euros y yo era ese muchacho que venía después y nunca lo compraste que debe haberla comprado que tenía una casa pues mira, mira a ver si esta está tan especial también por un peso de la placa daría lo que fuera ¿te encantan? sí ok, guys so that concludes today's outing at the Lake Ridge Winery we had a lot of fun drank some wine and we got tipsy so hey what a wonderful day it was side note it's hot as fuck so that's why I'm super shiny like literal gente hace un calor tremendo porque ahorita lluvio y ya tú sabes la humedad pero todavía estamos media we're doing ok so later tonight we're going to be going to a restaurant que se llama Pal Campo y ahí vamos a jartarnos de comida boricua así que see you there bueno después de un día de par de copas en Lake Ridge Winery ya es hora de ir a comer so vamos a ir para el campo bueno para el campo restaurant y con la familia y eso y pasarla super bien jartarnos porque allí hay comida super krioya y lo voy a llevar hueva y pues nada nos vemos ahí entonces caso as 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 ¡Gracias! Bueno, tenemos aquí los totones rellenos con pollo y estos son los totones rellenos de... Voy para allá ahora. Vamos, voy para allá. ¿Camarones? ¿De camarones para qué te cogiste? De pulpo. De pulpo. Ah, ok. No son mojones. No son mojones, ok? Ok, ahora está más fácil la luz. Bueno, vamos a ver. ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! Cuando hago mi happy dance, eso significa que veamos. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a probar!